¡Eeeeh! Póntate el chón Porque ella se abrió Ay Dios mío, yo tuve un sueño ¿No fui yo? No 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 toqué el timbre de la sala Para venir aquí al cuarto Y encontrar así como tú estás Como una santicas, ¿verdad? ¿Dónde tú lo tienes? ¿Qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde tú lo tienes? ¿No te vayas a la loca? Ven, enséñatelo No, no me cambies la conversación Tú sabes de lo que estoy hablando ¿De lo que tú estás hablando? Claro que yo estoy hablando De un hombre Yo soy un hombre también Me... Me huele... Yo no tengo a nadie Tú sabes muy bien que yo soy una mujer muy seria ¿Qué lo sabes? ¡Te voy a ser muy seria! Si a mí me dicen que yo desde que salgo de la casa Tú vienes y se entra alguien por aquí Como una sombra Y no soy yo No te vayas a la loca, no No, yo no te vayas a la loca No te vayas a la loca El loco te lo está haciendo tú El loco te lo está haciendo tú ¿Dónde tú estabas? A esta hora ¿Por qué tú llegas a esta hora? Yo te... Yo... Tú no eres cago No, no me cambies la conversación Que estamos hablando de tú Dime ¿Dónde tú lo tienes? ¿Dónde tú lo tienes? ¡Pero el que dime! ¡El que! ¡El hombre que tú metes aquí cuando yo salgo! ¡Yo no tengo a nadie! ¡Dime la verdad! Tú metes un hombre aquí cuando yo salgo Y tú tienes que decirme ¡Déjame tranquila! ¡Déjame tranquila! Un momentico señores Señores Ahí hay vecinos durmiendo Así no podemos... Miren cálmense Ustedes son una pareja que se le ven que son bonitas y por algo se casaron Sí, pero es que... Venga cálmense, cálmense Oiga mi caballero Siéntese aquí, venga, siéntese Venga, hágame el favor Es que ella... Siéntese ahí... No, no mentira No, no mentira No, no mentira Este es un país que tiene demasiada agresividad Usted sabe que algunas veces uno no se lleva de eso Pero lo que este pueblo necesita es paz ¡Pero ella! No entiendo Si, tú, tú Una pareja tiene que comunicarse Una pareja tiene que hablar su problema Esa mujer seguro Le hace falta el cariño de un hombre Claro Usted se casaron para algo Usted seguro está andando, dando vueltas por ahí Y quizá usted tiene que estar aquí en su casa vigilando a su mujer Sí, yo después venía a las 3 de la mañana Pero yo estoy... A las 3 de la mañana Usted tiene que estar aquí ya a las 10 de la noche Usted tiene que estar con su mujer ahí Si ella ve novela, ayúdala ve novela Ahora, usted tiene que ser condescendiente con él Cuando ven con sus traguitos No le levante la voz Porque si usted le levanta la voz Él que está agresivo Está agresivo cuando viene a ver Tiene un problema Sí, porque la vaina es que yo creo que hay otro hombre Que viene aquí Y eso es lo que pasa Óigame, no se lleve de eso Usted lo que tiene es que tratar Mire, échale el brazo a su mujer Échale el brazo a su mujer Porque lo que hace falta aquí es amor 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 en esta relación Se me está haciendo tarde, tengo que irme Yo entiendo que ustedes deben ponderar eso Hablar, analizar su vida, su relación matrimonial Porque eso es lo que hay que hacer en esta relación Hay que darle más fortaleza Más fortaleza Óigame, eso está muy bien, caballero Mami, no me pelee, oíste Que no me gustó oíste hablando Óigame, óigame Usted no puede venir más menudo Para que nos de este tipo de charlas Yo voy a tratar de seguir viniendo Yo voy a tratar de seguir viniendo Cada vez que me dé tiempo Cada vez que yo veo el espacio Vengo y me tiro para acá Papi, ya tú sabes Cuidame Tú ves Tú ves Tú ves Eso No, yo te pido perdón Pero... Y esa más de entorno ¡EUse es mad stopped! ¡Eh, que llevá más de ruido!